Música Se lograron los adictivos, se arrancó la planta y bueno ahí estamos con una producción el año pasado de 150 mil toneladas un poquito más y el acumulado que tenemos ahorita en lo que va de año que ya tenemos casi unas 40 mil toneladas acumuladas entre palanquillas y planchones Todo esto que hemos logrado a lo largo de que iniciamos las operaciones en la serie de palanquillas y planchones todo se lo debemos a la clase trabajadora Es un hecho, la gestión es efectiva, ahí están las plantas arriscadas y aquí en Sidor todos conocemos, sabemos que con trabajo y producción es que vamos a sacar adelante esta empresa, que vamos a sacar adelante este país y vamos a recuperar esos niveles de felicidad y satisfacción que hemos tenido en épocas anteriores Compañeros, lo que nosotros hemos hecho es un verdadero milagro Nosotros sabemos cómo hacer a cero y nosotros ya hemos aprendido en estos dos años no sólo hacer a cero, sino hacer más que a cero y hacer más que a cero y hacer a cero con poco No se nos puede olvidar de dónde venimos para no cometer los mismos errores Hemos recuperado esta planta de la miseria en la que la conseguimos y la hemos hecho de manera colectiva Entonces la clase obrera sidorista es una clase obrera heroica resistente, resiliente y decidida a llevar a esta empresa los estándares de una empresa de este tamaño Es la clase obrera de verdad, montada en un solo objetivo que es poner a esta planta a producir para generar bienes y servicios para nosotros como pueblo para satisfacer nuestras necesidades como pueblo ¡Gracias! 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 Gracias.